Gracias Edgar. Además de cuando vamos al súper, también nos duele todos cada vez que tenemos que ir a la estación de servicio a llenar el tanque de gasolina. Ahora parece que estos legisladores en California están luchando por un reembolso directo para ayudar a aliviar la carga de los precios de gasolina que están rompiendo récords. Un grupo de legisladores demócratas están proponiendo un reembolso de 400 dólares para cada persona en California, hasta para los que no manejan. Al mismo tiempo, los legisladores republicanos están presionando al Estado a suspender el impuesto de la gasolina. Pero, ¿cuánto realmente se ahorran? Hicimos las cuentas. El galón de gasolina normal en California está alrededor del 5,78 dólares. Si sacan el impuesto, saldría cerca de 5,27 dólares. Eso significa que llenar un tanque de 12 galones te ahorrarías 6,12 dólares sin el impuesto. Por lo tanto, si eliminan el impuesto de 51,1 centavo sobre la gasolina, un consumidor tendría que cargar 65 veces para conseguir los 400 dólares que le correspondería en el reembolso. Y eso no garantiza que los precios no suban aún más en el año. Recortando el impuesto sobre la gasolina no garantiza que ese dinero termine en los bolsillos de los consumidores. Deberíamos hacer algo que no recorte las escuelas y las carreteras que sigan poniendo más dinero en el bolsillo de la gente y que lo destine a cosas más amplias que las subidas de la gasolina. Porque todavía tenemos gente con problemas de alquiler. Tenemos gente con inseguridad alimentaria. El reembolso saldría de los 9 mil millones de dólares del exceso del presupuesto del Estado.